En Peruanos en el Mundo, los mejores momentos de la primera fase de la Copa América. Del rodeo a la arena política. He aprendido también la perseverancia, la lucha, la constancia para salir adelante. Una dulce historia. Mira aquí una clienta que tiene uno de los helados. Esto es mangonada, ¿verdad? ¿Te gusta? Un chef con las botas bien puestas. Soy cocinero, soy chef ejecutivo, pero seguiré siendo cocinero. Peruanos en el Mundo, edición Copa América Brasil 2019.